hola hola mi gente estamos en un nuevo vídeo aquí en aventuras en familia jc y pues este hoy le vamos a dar la doble cara a la doble cara le vamos a dar la siguiente cara la siguiente cara quien dice misión cumplida misión casi cumplida porque la verdad hay un montón de veranera John es muy bonita bueno y como decía la jessica y como decía la jessica misión cumplida tenemos a fernando satisfecho ya de que nos ayudó miren mi gente como nos ha quedado no se ve bien jessica vamos a dar un tour aquí eso es quizás no no agarra el cuerpo miren mi gente como ha quedado chulo chulo de precioso ultra verdes y tal vez no sirve ay no jessica que oscuro se mira más voz no te miras nada a dónde vamos a ver así hay hay un palo de mango ya hemos ido a ver si hay por allá donde fuimos la vez pasada este al río allá nos fuimos bañando en una posa yambolita si te voy a tirar la posa yo me dije porque me quedé tan conviciada que me quedé tan convidada la posa del alperol cuál posa allá mami la posa del rosario ah en el rosario la vez pasada que fuimos vaya miren mi gente la verdad es que yo no veo nada dame el niño seguile vos por pero como es la gente si mira es que vos no le das brillo a esto y bien sabes que yo estoy choca así de que miren mi gente el desorden que había ya no está ya no está este poquito a poco quemamos de la parva de basura que había hay poquito a poco la quemamos porque no queríamos quemar los palitos este le volamos las ramas allí al palo que dijimos porque estaban caídas encima de la lámina y este no vaya a ser que sigan creciendo y van a caer encima de la lámina por eso le cortamos allí y afuera están almendros también a dónde de veras pero que como miren no cortarle las ramas de arriba miren como se hace sí y para la casa se están así de que no está agarrando para el noa no va para la casa no pues sí para la casa del noa no adunda está lejos del quebracho y yo topándome en la pared chula de ir mira como estas que esas paredes quieren lavadas es tan sucia sucia las paredes pero este ah pues nos faltó allí Jessica la barrida de la pared que mi amor y usted hijo a dormir había venido pues usted a dormir había venido si hasta con toda llamaca venía él como que a jugar como que a dormir habíamos venido si mi amor así es de que gracias a Dios este es un palito de limón miren gente yo no sé si es el limón bueno o de cuál limón es pero está bonito lo vamos a cuidar vamos a tratar de echarle agua y como dije la Jessy volvimos a fracasar porque no hay agua ya tenemos con ahora cuatro días sin agua mi gente de las que tenemos nosotros que hace mandarina mandar vaya los postes que estaban los palos espérese espérese los postes que estaban prácticamente todos los aculamos allí le digo los aculamos pero Fernando fue el que hizo todo eso los aculó allí para que se vea un poquito bueno de nuestra propiedad la mayoría de cosas que están aquí quizás las desecháramos porque muchas cosas aquí no es posible si pero entonces nos toca mejor arrinconar para que ajá arrinconar arrinconarlas allí para que no ajá 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 bien raro mira el espacio de leña que están haciendo ahí vaya allá para allá está desolado miren gente prácticamente esta casita esta casita es la última que hay aquí de ahí hasta allá ajá prácticamente esta casita es la última de aquí ¿un hoyo está ahí? sí donde quiera veo que hay hoyo ajá por eso quería tapar los hoyos que están allá adentro ya fijado que allá en los cuartos y aquí también hay unos hoyos y ahí se esconden los ratones sí cabal ratones no ¿por qué? ratones no porque los ratones como no hay nada de comer no se quedan ¿no hay? no hay ay que sabemos que van a las a los comedores allá y luego vienen para aquí de ratón va ajá entonces ratones no hay lo que se veía la mudada aquel día pues ay cállate los ojos donde tenía el alambre cuando mami debajo de los palos mantienen las culebras sí pero aquí no hay culebras porque los palos los acaban de poner ahí yo tenía miedo en el gran poco de basura que había ya y que me saliera una culebra pero miren nos salió una parva de basura y por eso nos hemos entretenido más porque poquito a poco la hemos ido quemando poco a poco poco a poco a modo de de este de no hacer gran llamarada por no por no este molestar los palitos no sé ni idea quítate pues la voy a enfocar esta como que es un lengua de vaca o pie de niño no sé como lo llaman otras personas no sé lengua de suegra pequeña la lengua lengua de suegra si creo que ah no porque ahí me incluyo yo también callate los ojos mira que chula como anda mami ¿cómo me llamo? ¿cómo me llamo? ¿cómo me llamo? hola así que así ha quedado lo que es ¿qué fue? ¿qué fue? ¿cómo me llamo esto? chile ese es un palito de chile no ha sobrevivido ni porque no le han echado agua ha sobrevivido ajá así te hay que agradecer ahí a todas las personas que siempre nos están apoyando yo sentí un palo de guayaba allí cuando lo toqué pero cuando lo vi vi que era de mamón pero sí está uno de guayaba y uno de mamón ajá es que dos hay allí yo sentí y dije yo ve este como que es guayaba pero es mamón hasta después estoy viendo que sí hay uno de guayaba ajá hay uno de guayaba hay que cuidarlo también para que si se les echa agua no no este y el de mango que está allí y los dos almendros y el que está allí como que jocote va hay que decir que ahí tenemos un jocote dos almendros un limón un uno de mango un guayabo un mamón y el de tibuilote que le tuvimos que volar una rama una piña sí también hay una piña ahí alguien comió piña y vino a tirar a hielo así de que este queríamos lavar aquí adentro mi gente esa era la misión también de lavar aquí todas las lo que es las paredes y lavar este el suelo desinfectarlo echar la lejilla pero lastimosamente no hay agua no sabemos no no sabemos cuando van a echar el agua porque ayer allá en la casa cayó un ratito nomás en la tarde cayó un ratito nomás y ya no ya no siguió cayendo así de que vamos a ir a ver allá estaba durmiendo yo abuelito yo abuelito venía a dormir dijo así de que ahí te había traído la maca gran dormida gato que vio un ratito durmió la gente que vive por aquí cerca creo que se acostumbra a ese gran ruido de la gran ruido de camiones y los burgones son los que pasan haciendo gran bulla así de que mi gente miren este es el todo el local del Noa Noa como les decíamos veníamos con la intención de lavar pero no hay agua así de que lo vamos a ir dejando para después pero la misión que más me importaba a mí y que por eso también nos trajimos hasta Fernando para que nos ayudara era acá limpiar bien todo acá para que no se vea tan feo ya quedó más o menos bonito ya quedó más o menos bonito así de que creo que nos vamos a ir yendo ya con este video no sin antes agradecer a todas las personas que me están animando ahí a a poner mi negocio espero que que todo me vaya bien en este nuevo emprendimiento así de que creo que nos vamos a ir yendo nosotros también para Jessy porque vamos a ver si logramos el último viajero que pasa a las cuatro y media ya casi ya casi van ya casi van a a las cuatro y media así de que nos vamos a ir dejando hasta aquí bendiciones para todos y hasta la próxima saludos y bendiciones amén no 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 no